Pues mira este que hoy te habla, que para mí es mi semana, que para eso es mi semana Que para eso es mi semana, que para eso es mi semana Y lo que yo tengo es mi semana No es para tanto, me gusta hacer una maraca Oye José, voy a decir una cosa Componer de todo, primero, tres canas Ay gracias mi amor Porque entre más ganas, dan más ganas Y por este mundo, tiene una paz psicológica, no es? Ay papi Porque haces un reparo Te pareces, con tu amigo A ti me mando la mano Que no puedes, ni te diste el corazón En la niña ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos Aplausos Aplausos